¡Suscríbete al canal! No, mamá, solo uso colgate total 12. Cambia a colgate total 12. ¿Tuya? Alan, es una niña. No, viene del cuarto de Jake, ¿no ves? ¿Por qué saldría una chica de su alcoba a las 7 de la mañana? ¿Por qué crees? ¡Ah, por favor! Bueno, es obvio que tu hijo está más avanzado. Él y yo vamos a tener una charla. ¡Es increíble! Mi pequeño pasó la noche con dos chicas. Dos hasta ahora. Two and a Half Men, de lunes a viernes, a las 11 de la noche, por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Este jueves, Taxi, en Película Familiar 2. Debo estar en el aeropuerto en 15 minutos. 100 dólares si lo logra. Belle Williams, es una taxista de Nueva York, que sueña con ganar una carrera automovilística. Un día, el azar quiere que se tropiece con el torpe policía Andy Washburn, quien está persiguiendo a una banda de astutas ladronas de banco. Queen Latifah. Vanessa, ¿estás loca? ¡Detén el arco! Jimmy Fallon. ¡Alto! ¡Oficial de policía, necesitaré su arco! Taxi. Este jueves a las 3.30 de la tarde, por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. 5 en cable. Correcto, y por eso nunca empiezan. Eso te iba a decir, tú dejaste...